Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal estáis, grandullones? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Aquí de nuevo, era The Run. Bueno, vamos a hablar de una cosa importante, porque por lo visto parece que... nos puede joder las navidades. Somos unos animales totalmente, amigos. Somos unos animales. Y la verdad es que me da pena, tío. Me da pena esta situación. Es que yo creo que ya no es del gobierno. Creo que ya es de nosotros, de los seres humanos, de las personas que vivimos en España, tío. Creo que somos totalmente animales. Y no nos importa nada lo que tenemos alrededor. Patético, ¿eh? Bueno, yo quería hablar del tema del confinamiento que nos han puesto ahora. Todo piramidal, tío. O sea, todo el perímetro. Nos lo han cerrado todo, tío. Toda Andalucía entera. Y, bueno, y el resto de España, ¿no? Nos lo han cerrado porque... Se disparan los casos de contagio. Es totalmente increíble, amigos. Increíble. De verdad, tío. De verdad, de verdad. Bueno, hoy domingo, ¿eh? Juanma Moreno ha dado la noticia del confinamiento que nos toca aquí en Andalucía. Y es lo que hay, amigos. Es lo que hay. Confinamiento total. Casi diciembre. Y las navidades he vuelto de la esquina. ¿Qué? ¿Cómo no lo planteamos? Bueno, ¿para qué? ¿Para que me dé más luz? Y no nos debe nada, tío. ¿Cómo nos planteamos la historia esta, de verdad? Señores, ya no es cuestión del gobierno. Ya es cuestión de nosotros mismos. Tenemos que plantearos el total, total, total control sobre la situación. Nosotros mismos. Nosotros. Ciudadanía, amigos. Ciudadanía. Yo os pido una cosa bastante importante. Vamos a pasar las navidades, pero vamos a complicar, ¿eh? Tela de complicar. Mira, ¿quién te coge? La chupacámara, mira. Ahí lo tenéis, mira. Perdón, no me deja tranquilo, ¿eh? No me deja tranquilo. ¿Qué? ¿Cuál es el planteamiento que vais a hacer vosotros, amigos? Con la pregunta, ¿qué vais a hacer vosotros? Si continuamos, continuamos con esta historia. De contagio, contagio, contagio por día. Todo, tres mil, cuatro mil contagios diarios en España. Haceros una idea bastante importante. La vacuna va a tardar en venir. Por lo menos hasta el verano no la tendremos a mano. Esto ya está escapando de la mano. Lo vengo diciendo desde marzo. Desde marzo vengo diciéndolo. Que la segunda ola es brutal, amigos. Va a ser brutal. Va a ser más todavía. Más, más, mala todavía. Porque nos estamos confiando. Y los sanitarios. Ya están las UCI y algunas colapsadas. Y ahora cualquier persona que tenga una enfermedad que no sea coronavirus. A esa persona, ¿qué le va a pasar? A ver, cuénteme alguien. Como hay casos de personas que no han tenido tratamiento. De otras, como cáncer, tumores. Es que el coronavirus se asocia a muchas enfermedades respiratorias. Y las que no son tan bien. Porque la prioridad de las UCI es contagio de coronavirus. Contagio de coronavirus. Y ahora la culpa es que se la echamos. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿Nosotros o el gobierno? Esa es la pregunta que yo dejo en el aire a mucha gente. Ya he dejado. Ya es la segunda que he dejado. ¿Por qué hemos llegado a esto, amigos? ¿Por qué hemos llegado a esto? Nos creemos que ya ha pasado. Nos creemos todo lo que hay. Amigos, tenemos que ponernos la mascarilla. Tenemos que intentar salir lo menos posible a la calle. Lo siento por los negocios. El campo está hundido totalmente. El campo está hundido. Está enterrado en mierda. La hostelería está enterrado en mierda. Está todo colapsado. ¿Por qué? Porque no hay movimiento como hubo antes. Diario. No hay movimientos diarios. No hay movimiento de personas. Y cada vez estamos más contagiados. Y cada vez más confinamiento. ¿Qué está pasando? Pues yo digo mi conclusión, señores. La culpa no es del gobierno. La culpa es de nosotros. Y os voy a decir una cosa bastante importante, ¿eh? Os lo voy a decir para que lo sepáis. Como no paremos el contagio nosotros mismos, el gobierno va a aplicar la norma muy, 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 muy drásticamente. ¿Y sabéis cuál es? Confinarnos totalmente en Navidades. Y esto va a ser peor que la gripe española en el 18, en el 1918. Esto va a ser mucho peor. Y ahora no es la culpa de Sánchez. Ahora no es la culpa de Pablo Iglesias, ¿eh? Ni de los independentistas. Ni de los machistas. Esto no es culpa ahora de violación de género. Ni feminazi. Ni nadie. Esto es de nosotros mismos. Nosotros mismos. De nosotros mismos. Tranquilamente os lo digo completamente. Ahora me diréis vosotros, ¿eh? Tío, ¿qué pasa? No vamos a salir a la calle. No podemos salir a la calle. Haceros la idea de que no podemos salir a la calle. Es totalmente jodido, ¿eh? Este he visto algo, ¿eh? Ve cómo menea. A ver, ¿he visto ahí? Está ahí. ¡Ré! ¡Ré! Vete pa' acá. ¡Quillou! Vete pa' acá. Ahí viene. Menos mal que es obediente. Que no tenía allí un problema serio. Y estos perros son de cerreverde. Os lo digo, señores. La historia está de esa manera. Complicado. Tela, tela, tela marinera. En hallos de las manos todo esto. Y esto no es culpa del gobierno. Llevo desde marzo confinado en mi casa. Salgo al almacén. He salido en verano cinco veces. Con miedo contagio a mi padre. Con miedo contagio a otras personas. Y yo no lo he pillado, ¿eh? O tengo suerte. Y... Sí... Y... Y... Pero, señores. He perdido amigos. He perdido conocidos. Y he perdido mucha gente que yo estimaba. Os lo digo, bastante importante. La cosa se está yendo de las manos muy, muy malamente. Y os lo digo repetidamente. Hay que ponerse la mascarilla. Hay que salir lo menos posible. Hay que dejarnos de tonterías. Hay que dejarnos de chorradas. Y si un amigo te dice que yo vamos a hacer una fiesta. Que yo, pues ve tú, yo no voy. Él advierte que yo no haga fiesta que vas a contagiar. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Esa persona que lo haga, pues no arrimaron. Hay un cortometraje muy chulo. Que lo han hecho unos canarios. Tifereño. Creo que es de Tenerife. Muy, muy bueno, amigos. Buscadlo. Perder contagio de la abuela que muere. No sé cómo se llama. Lo he visto, pero no me acuerdo el nombre. De verdad, no me acuerdo. Pero es muy bueno. Habla de una realidad brutal. De las fiestas de menores. De las fiestas de la gente. De las fiestas de la peña. De descontrol tan grande que hay. De lo que hemos llegado a hacer. Cago en la hostia, tío. Es que no nos damos cuenta. Yo tengo un miedo herroso, tío. Puedo contagiar a mi padre. Puedo contagiar a mi sobrino. Puedo contagiar a un montón de gente, tío. Si no, si no tengo cuidado. Yo estoy aquí dentro del envenadero hoy domingo, tío. Yo quisiera estar en la playa. Me gustaría tomarme un café en la playa, como he hecho. Pero como hay tantísima gente del pueblo en la playa, yo no voy. Yo tengo miedo. Y no por mí, que yo me muera. Sino por la gente que pueda contagiar. Y si yo lo contagio, el cargo de conciencia va a ser muy grande, tío. Esto es muy duro. Y hay que soportarlo. ¿Cómo es? Señores, encerrados. Encerrados. ¿Qué tengo que hacer? Voy a ir al médico. Ojo, citante, para que me des cita. Tengo que ir a comprar material. Voy a ir cuando no haya papel o nadie. Tengo que comprar comida. ¿Qué hora es la buena para ir a comprar comida? Voy a las 4 de la tarde. Voy a hacer el cambio de horario. Hay que cambiarlo todo. Por tanto, no tropezarnos con máxima gente. Y si uno os llama, o varios os llaman. Que yo, vamos a hacer una fiesta. Me han llamado, mis amigos. Que yo, vamos a hacer un cumpleaños. Yo no voy. El mío no lo voy a celebrar. El mío no lo celebro. Porque hemos contagiado. Y lo voy a hacer. Si lo hago, lo hago por chat. Al fin y al cabo, me gustaría estar con los amigos. Pero si no se puede, no se puede. Señores, se nos ha ido la mano. El coronavirus está, vamos, desbocado, desbordado. Y ahora la culpa no va a tener el gobierno, ¿eh? Tenemos nosotros. Bueno, vosotros veréis. Bueno, grandullón, este es el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os gusta el vídeo, dale like y uniros a mi canal, amigos. Uniros a mi canal. Por que tengas alguna opinión o algo, que lo escriba debajo del vídeo. Que lo responderé lo más breve posible. ¿Vale? Y nada, ponedlo en mascarilla y cada uno que haga lo que crea acto de conciencia. Adiós.